Yo, bien, JCK Lo único que quiero de la fama es que me escuchen Tú checa bien lo que deseas No vaya a ser que se te gifla Lo único que quiero de la fama es que me escuchen Tú checa bien lo que deseas No vaya a ser que se te gifla Yo, tomando en mi cuarto, meditando lo que he hecho A veces me pregunto si me siento satisfecho En esta vida perra nunca he tirado la toalla Al contrario, siempre sale frente para la batalla Entre fallas, canallas, obstáculos y murallas Nunca me detuve aunque estuve pisando raya Hoy vaya donde vaya, nada me apantalla Sé que no hace falta mi imagen en la pantalla Calla, que hoy la bomba explota, tu cabeza estalla La mente cuenta lo que el corazón detalla Deseo la fama solo para cruzar vallas Y que nunca fallen los tiros de mi metralla Cada paso que descalzo he dado sin descanso Me ha llevado cerca de este sueño que siento que alcanzo Lejos de los celos y la envidia de los necios Le doy recio en este juego por el que pagaría el precio Lo único que quiero de la fama es que me escuchen Tú checa bien lo que deseas No vaya a ser que se te cumpla Lo único que quiero de la fama es que me escuchen Tú checa bien lo que deseas No vaya a ser que se te cumpla No deseo mujeres porque ya las tengo Si deseo billetes trabajo y los tengo No deseo ganarles eso ya es un hecho Quiero sacar esta música del pecho Entiendes el mensaje de esta letra Respeto hay que se esfuerce y respeto hay que respetar Pero si quieren guerra lírica el cargo escopeta Para matar de un tiro su discografía completa La neta mi meta Tratar de dar buen rap Pintar, tatuar palabras en el track Y más que nada rellenar la instrumental Con contenido, temas, tequila y mezcal Tú ten cuidado con lo que has deseado Si sabes que la suerte no está de tu lado Tú ten cuidado con lo que has deseado Homes, si lanzas bola yo no fallaré Lo único que quiero de la fama es que me escuchen Tú checa bien lo que deseas No vaya a ser que se te cumpla Lo único que quiero de la fama es que me escuchen Tú checa bien lo que deseas No vaya a ser que se te cumpla Si Esto fue Esto es Y esto será JSK Reprimidos Clan Está en la casa